Saludo con respeto al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, mi amigo, el senador Gustavo Enrique Madero, a los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones y al próximo presidente de México, Santiago Cris Milano. Amigas y amigos, buenas noches a todos. El dilema para todos los mexicanos en julio del año próximo es muy sencillo. La izquierda ofrece la versión tabasqueña de Hugo Chávez, a alguien que es especialista en mandar al diablo a las instituciones. El PRI ofrece como modelo de presidencia a alguien cuyo concepto de instituciones no alcanza a citar tres libros con sus autores. Nosotros, en cambio, tenemos la oportunidad hoy, y la vamos a confirmar en febrero, de presentar un político maduro, consumado, un transformador de instituciones. Bien decía nuestro amigo Nacho Loyola, exgobernador de Querétaro. Santiago es un cuadro probado del PAN y de México. Déjenme platicarles algunas anécdotas. Decía bien Nacho Loyola. Han salido muchas reformas en el Senado cuando Santiago fue nuestro coordinador. Cierto es. Y recuerdo que hace unos días el presidente Calderón, con motivo de su quinto informe de gobierno, decía que en ningún sexenio en la historia de México se habían hecho reformas en materia de derechos humanos tan importantes como las que se han hecho en este sexenio. Y eso es cierto. Jamás, jamás avanzó los derechos humanos en el Congreso de la Unión como avanzó en este sexenio. Lo que no se dijo es que el padre de esa reforma se llama Santiago Kirchner Miranda. Lo que no se dijo es que esa reforma fue Santiago Kirchner quien en la coordinación del grupo parlamentario del PAN construyó el acuerdo en la Junta de Coordinación Política con todos los grupos parlamentarios. Y la reforma de derechos humanos, que hace que todo el mundo voltee a México a verlo como un caso de éxito donde su clase política hizo una reforma de calado internacional, tiene denominación de origen. Y esa denominación de origen está aquí sentado y va a ser nuestro presidente a partir del año que entra. Pero Santiago, pero Santiago es mucho más que un transformador de este sexenio. Es un operador político muy valioso para el PAN, para México y para el presidente. Recordemos hace cinco años, cuando México estaba en crisis, cuando había un conflicto postelectoral, cuando la región tabasqueña de Hugo Chávez no reconocía su error, cuando la izquierda no sabía asimilar los resultados electorales, cuando no había diálogo con el presidente Carmelón. En esos meses, en septiembre y diciembre, todos recordamos aquí cómo fue esa toma de protesta. Pero lo que a veces no recordamos es quién fue el político que en las épocas más difíciles para el PAN, para la República y para el país, transformó el Estado de Ánimo y construyó el acuerdo. ¿Quién construyó el acuerdo con la bancada del PRI en el Senado, para la reunión previa de Electronics con Felipe Calderón, que permitió construir el acceso del PRI para instalar el pueblo ese primero de diciembre? Pues Santiago Crisitano. Eso fue lo que se inició el presidente de la norma de los Estados Unidos. A nuestros diputados federales les tocó tomar la tribuna para que no la ganara el PRD. Desde el acuerdo político que puso al PRI en San Lázaro para la toma de protesta de nuestro presidente Felipe Calderón, fue el acuerdo de Santiago Crisitano. Y eso se tiene que resolver y se tiene que decir. Pero no solo eso, el PRI no hubiese dado, como bien decía Manuel Turbier, un cheque blanco a un próximo gobierno panista, si no hubiesen visto antes muestras de severidad, de cabalidad y compromiso. Y en este mismo tiempo de la República, cuando la izquierda no reconocía a la izquierda, y cuando no tenía ese diálogo, el primer acuerdo político con esa izquierda, el político, el panista, que alcanzó un acuerdo de unanimidad para la renovación de San Lázaro, se llamaba Santiago Crisitano. Y hoy día, yo estoy convencido, que si Santiago no hubiese dialogado, y no hubiese hecho política con esa izquierda, y si Santiago no hubiese dado muestras de oficio político, si no hubiese cumplido la palabra en Cañado, si no hubiese sabido restaurar las heridas que dejó esa contienda electoral, quizá no hubiésemos tenido el resultado que tuvimos en diciembre, quizá el PRI no hubiera tenido la voluntad para colaborar, pero de alguna cosa sí estoy seguro, si no se hubiesen dado los buenos oficios de Santiago Crisitano, en esa época, en esos primeros tres años donde la gobernabilidad del país pendía de un hilo, no habríamos tenido la civilidad y la estabilidad política de la que hoy goza el país. A Santiago le debemos los panistas, y le deben los mexicanos, mucho más que reformas. Te debemos tu convicción, tu pasión y tu entrega generosa con la que has servido y con la que servirás a México los próximos años. ¡Por eso será presidente, Santiago! ¡Por eso será presidente y un muy buen presidente! Y hay otros retos para Santiago. En un México donde el candidato del PRI no sabe ni cuánto vale el kilo de las tortillas, ¿quién va a combatir la pobreza? ¿Quién va a enfrentar a los monopolios? ¿Quién va a tener la capacidad de transformar el modelo económico que sigue ahondando la desigualdad en nuestro país? ¿Quién sí tiene claridad de proyecto? ¿Quién sí dice a los cuatro vientos que tiene una agenda en contra de los monopolios que concentran la riqueza y las oportunidades en nuestro país? Santiago tiene esa agenda, y la dice fuerte y claro, y la dice aquí y la dice afuera. No todos la tienen clara, no todos la dicen aquí, y mucho menos algunos la dicen afuera. Lo mismo puedo decir en materia de educación. ¿Quién va a hacer la reforma de la revolución educativa? ¿Quién tiene la convicción? Y pregunto aquí, en una sala eminentemente panista, ¿y quién sí tiene las manos libres para hacer la revolución educativa? Porque tiene una visión de educación 100% panista. ¿Quién sí sabe cómo hacer la revolución? ¿Y a quién hay que combatir? ¿Y quién sí lo dice? Y lo asume aquí adentro y afuera. ¿Y quién no lo dice aquí y menos lo asume afuera? Termino, para no extenderme, con un último pensamiento. A Santiago te debemos mucho los mexicanos y te lo debe el PAN. Yo te quiero reconocer públicamente, como coordinador, como amigo, que en todos los momentos que el PAN ha estado de ti, en el Senado, en Gobernación y en las campañas electorales, las más modestas de los municipios más recónditos de México, no jamás, jamás el PAN ha recibido de ti un no. Lo único que el PAN ha recibido de ti es un sí. Y es momento de que ahora la militancia y el partido te demos un sí. Con Santiago, vamos allá.